Hola, hola, bueno pues entonces vamos a empezar con esto, como vieron en el título, voy a limpiar y desinfectar maquillaje. Esta es una caja de maquillaje que no es mía, es de una vecina y pues nada, yo la vi y fue como amor a primera vista por la mano de Gérmenes. Ah, no mentiras, pero sí, a mí me gusta muchísimo limpiar maquillaje, así que vamos a ver que tiene esta cajita adentro porque es la cajita de una mujer completamente normal, una mujer que trabaja, que tiene sus hijos, su hogar, entonces pues no le queda mucho tiempo, pero yo hoy voy a limpiarlo, estoy muy muy feliz, de verdad esto me encanta. Así que voy a traer herramientas y la primera herramienta es alcohol, yo tengo un alcoholcito acá, sin embargo como esa botellita no es tan grande, pues tengo acá el otro alcohol, como por si se me acaba, pero también voy a traer pañitos de estos de la colita de los bebés, ya les voy a mostrar. Ok, entonces tengo estas toallitas que son, ya ustedes saben de dónde, y obviamente esta cajita va a ser lavada y todo eso, pero ahora quiero ver cómo, qué es lo que tengo que hacer, esto es un kit de brochas, miren, acá hay paletas con tapa, paletas sin tapa, por eso les digo que es una mujer completamente normal, compra sus productos y los mete en una cajita, y muchas piensan, ay mira esto, yo no lo conocía, protector solar con color en crema, wow, está genial, pero bueno, creemos que todo estaba a salvo en una sola caja, pero realmente la verdad es otra, ¿no? Entonces bueno, pues voy a sacar, voy a tratar como de seleccionar lo que sirve, lo que no sirve, obviamente no voy a botar nada, porque esto no me pertenece, pero sí voy a limpiar y a separar lo que le conviene tener a ella y lo que no, y se lo voy a decir con amor, con respeto, me parece genial, hay de todo acá, hay bases, sombras, polvos, bueno. Ok, entonces la idea pues es limpiar, obviamente, higienizar, y que ustedes también lo puedan hacer en su casa. Yo creo que en estas cajas hay mucho que a veces uno guarda, guarda, guarda y no se acuerda. Creo que alguien se cortó el cabello cerca de esta caja, o la caja estaba abierta, porque tiene pedacitos de cabello. Por ahí regaditos. Entonces bueno, voy a lavar la caja para poder limpiar esto y meterlo en la caja limpia. Ok, ya separe como las sombras del resto, ya lave la tacita esta del recipiente, y estoy limpiando esta tabla. Bueno, tiene estas que creo que son de Saison, sí, Saison, y estos son paños húmedos normales. Entonces, yo lo que voy a hacer es como rociar también en el paño el alcohol, rociárselo a las sombras. Esto no le va a dañar nada a la sombra. Y pues por estos espacios voy a pasarlo así con el dedo. Los que están libres, pues por dentro les voy a pasar. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es alcohol. Y ya, ahí queda mojadito. Pero entonces ahora lo voy a poner aquí, como en este extremo, donde le va a dar el viento. Yo tengo la ventana abierta, pero pues a esta hora no está entrando como un ventarrón de polvo. Entonces, ahí le va a dar el viento y va a ir evaporándose el alcohol. Bueno, voy a seguir con esta paleta de JBL. Ya saben que es rocedo alcohol. Y la verdad que yo soy muy meticulosa con esto, así que limpio cuadrito por cuadrito. Miren cómo va saliendo el exceso de sombra. Con esto mismo puedo hacer así y pasarlo por acá, por encima, para limpiar las rejillas, digamos, por el borde, sin tocar la sombra. A veces hay cosas que no vemos, pero que definitivamente al pasar el pañito y con alcohol, ¡guau! Como que se revela más lo que hay en la superficie que estamos limpiando. Ok, pues así quedó. Y la voy a poner también aquí. Creo que esta tapa, bueno, la voy a limpiar así, pero la voy a llevar como a... a ponerle más bien jabón y agua, un jabón antibacterial, que es... Yo uso la acción antibacterial líquido, entonces creo, porque ya tiene una grasa prendida de bastante tiempo que no se ha... que no se ha limpiado. Ok, voy a volver a poner así como la... la cola del... del frasquito de alcohol para poder limpiar esto sin tocar la sombra. Esto se lo aprendí a un chico maquillador colombiano que se llama Javier, pero no me sé bien el arroba. Yo lo sigo, pero... me gustó ese tip. Yo antes lo hacía como con sumo cuidado, así, con la mano. Pero él lo compartió y dije como ¡Perdón! Vamos a aprovechar ese tip. La de Saison, pequeñita, ya está. Me di cuenta que es una sola. Yo la verdad no he comprado sombras de Saison nunca, entonces no sé... no las conocía. Entonces como esta parte está rota, está partida, lo que voy a hacer es ponerle washi tape. Esto es una cinta de esas de decoración. Las venden en cualquier papelería. Esto cuesta como 500 pesos, 300 pesos, eso es un centavos. Eso es un nada, no cuesta casi nada. Ok, le voy a poner esta cinta. Déjenme la saco. De hecho la tengo nueva. No me he acordado. Pero bueno, la idea es hacerle como la restauración a la cajita. Entonces voy a tomar así. Y pues mi vecina tendrá que tomar la decisión si la sigue usando o si la tira a la basura. Pero yo quiero que ella vea que sí se pudo como limpiar y restaurar. ¿Sí? No todo tienes que tirarlo a la basura, aunque siendo sincera, lo ideal sería no acumular maquillaje por tanto tiempo y sucio. Pero pues no todas las mujeres tenemos como la misma precaución y entonces bueno, yo quiero que ella tome la decisión. Entonces se lo voy a dejar así. Lo abre pero la caja no se le cae. ¿Ven? Listo. Entonces esta ya está para llevar a la cajita. Ya pasó el tiempo suficiente. Esta por el logo creo que es de Jan Bal de si no estoy mal. ¿Ven? Voy a voltearla así y le voy a dar unos golpecitos para que toda la sombrita que está suelta caiga. Cayó bastante. Ok. Vamos a abrirla. A ver qué encontramos adentro. Ok. Aquí están. Voy a sacudirlas. Voy a sacudirlas. Voy a sacudirlas. Todos los aplicadores los voy a lavar con agua y jabón. Y ya está. Este me inquieta. Dice que es una sombra compacta. Este es Sammy pero pues está tan untada la tapa por dentro que no sé en qué estado puede estar. Wow. bueno chicas ya he limpiado todo esto. Básicamente es pasar humedecer el panito con alcohol panito húmedo pero adicional de alcohol tengo las tapas que están así untadas las tengo aparte como para lavarlas bien limpiarlas bien pero pues básicamente aquí está todo lo que voy limpiando sigue faltándome bastante por limpiar pero pero bueno ahí estoy ¿no? Lo que hice básicamente fue poner las paletas aquí dentro de la caja en este en este orden obviamente no se van a parar solas las puse ahí mientras que se me ocurre cómo sostenerlas y bueno voy a ver qué hago pero lo que hice fue inventarme este tarrito y me lo inventé esto es una crema que compré en el D1 y entonces se acabó la crema y pues lo limpié lo lavé y creo que me sirve perfectamente para esto los lápices estos son plumones de ojos entonces pues creo que esto va súper bien acá o en alguna de las de las esquinitas me falta poner esta paleta de sombras adentro y yo como que voy por tamaño de la más grande a la más pequeña estas son como primer y una base de maquillaje o estuche para maquillaje no sé creo que es una base y entonces los voy a parar acá igual este que es un bloqueador con color que se ve que que está nuevo y que seguramente lo usa a diario la base lo que quisiera es como tener compartimentos para poder ponerle ahí esta otra base vamos a parar este primer de jambal voy a poner la pestañina o todas las pestañinas que le vi en el tarrito encontré esta cajita que 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 era de cotonetes y pues ya está vacía entonces la puedo usar para organizar los labiales y también voy a poner aquí las sombras que son así sueltas que realmente son tan delicadas las sombras sueltas y el de Raquel el betún de cejas de Raquel lo voy a meter acá y así queda un poquito más como más preciso el espacio no se caen las sombras y todo está como en su orden en su lugar bueno miren aquí había otro delineador entonces bueno lo puse ahí el de Raquel lo puse acá afuera el depilador está a este lado aquí el el de encrespar pestañas esta brocha yo la había traído con anticipación porque estaba sucia y pues la lavé ya está seca así que ya se la puedo poner acá no sé no me gusta mucho el lugar no sé si la tapa vaya a golpear pero bueno vamos a ensayarlo así a ver a ver qué pasa voy a lavar la tapa y voy a limpiar las brochas y ya les muestro ella tiene este estuche de Fifery y yo sé hace cuánto lo tiene porque yo se lo vendí así que lo tiene desde el 2015 miren esto cómo está a esta hay que ponerle al jabón jabón y agua cierto no esto no aguanta con solo pañito húmedo no y estas pues esta estaría como para ya desecharla y estas pues si las podemos rescatar con un buen lavado pero este está grave mejor vamos a lavarlo con jabón cepillito y ya les muestro cómo queda estarán miren miren quedó nuevecita ok sencillamente jabón y agua un cepillito de esos de lavar las uñas y ya quedó como nueva pero como si le puse bastante agua entonces por aquí adentro pues obviamente no está completamente seca por más de que la escurrí y todo eso no está completamente seca entonces lo que voy a hacer obviamente es poner esto en un gancho con otro gancho y dejarla así como para que el viento haga su trabajo y le seque esa agüita bueno listo chicas entonces pues lavé las brochas quizás estas dos no son como de la mejor calidad está súper súper dura pero bueno la lavé para que ella lo piense a ver si la reemplaza ok y aquí las tengo pues en esta toallita así como medio levantadita para que vaya para abajo el agua la poca agua que pudo haber entrado y pues con la ventana abierta para que se ventile ya la caja que está acá ya la dejo así ya solamente tengo que taparla la tapa ya está lavada completamente seca y bueno pues nada creo que espero con esto animarlas a que también limpien su maquillaje lo organicen lo higienicen y pues lo tengan así organizado y lindo espero que les haya gustado este video déjenme su like y su comentario permítanme leerlas permítanme conocerlas a través de los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video cuídense mucho chau 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 chau